Al hacer trabajos de recogida de datos, debe saber cómo improvisar. Se ha enviado una escuadra de ataque a por su contacto y tienen rodeado el edificio. Como su munición y sus defensas son limitadas, tendrá que gestionar bien sus recursos para proteger su objetivo. Kapkan es el mejor agente para este tipo de situación. Los dispositivos de bloqueo de entrada que él mismo diseñó pueden neutralizar enemigos cuando intenten entrar. Refuercen la zona. Los hostiles se reagrupan. Mantengan al rehén a salvo. Se acerca el enemigo. ¡Aún quedan tres hostiles! ¡Atención! El enemigo tiene visual del rehén. El enemigo ha sido eliminada. Hostiles reagrupándose. Asegúren la zona. Inserción hostil. Mantengan al rehén a salvo. Son, un enalar de un salvo. Hemos CRUTI. Somos cr antiguos. ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ha encontrado al red! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!